Lo importante es que el equipo siempre ha estado compacto, siempre ha estado junto, también hablamos que debíamos de mejorar, que nos estaba faltando y bueno, al final lo importante es que estuvimos unidos, estuvimos firmes y de ahí sabemos que en la unidad está la fuerza y gracias a Dios pudimos sacar la victoria. Me gustaría tal vez que diera una opinión del momento, que vivió esa prisa, ya que usted estuvo en la selección, ¿Qué le pareció lo que vino después del Clásico, la derrota con el Club Sport Herediano? ¿Cómo lo vivió todo esto? La verdad fue un momento complicado, fueron alrededor de 10 días muy difíciles para todos nosotros, todos los aprisistas y bueno, a partir de ahí estuvimos tranquilos en el sentido de que nos mantuvimos unidos, compactos, hablamos algunas cosas que teníamos que mejorar y a partir de ahí sabíamos de que hoy era importante ganar, la verdad es que hoy todos estuvimos juntos, los que quedaron afuera, los del banco que entraron muy bien y a partir de ahí sabíamos de la importancia que era ganar los tres puntos por los resultados que se dieron ayer y bueno, gracias a Dios pudimos sacarlos y subir al segundo puesto. En medio de tanta turbulencia que ha pasado en el Deportivo Zapriza, ¿cuál fue esa clave para que hoy el equipo mostrara otra cara y por fin pudiera respirar en el Campeonato Nacional? Nosotros a lo interno, en lo íntimo del Camerino, sabemos de que veníamos haciendo las cosas muy bien en el torneo nacional, también en la Liga CONCACAF, tuvimos 10 días malos, la verdad difíciles, pero en lo más profundo cuando usted sabe que trabaja bien, entrena bien, trata de hacer las cosas bien, en los momentos difíciles hay que mantener la tranquilidad porque al final Dios es justo y el mismo fútbol si usted le da le va a devolver, entonces nosotros hemos tratado de darle al fútbol cosas buenas y en los momentos difíciles mantuvimos la tranquilidad, mucha paz y mantuvimos estar unidos a lo interno del Camerino y bueno, al final gracias a Dios sacamos la victoria. Hoy se saca un juego que había que ganar como fuera, ¿verdad? Y prueba de eso es como cierra el equipo, ¿verdad? Con un buen bloque defensivo. Ahora se viene Limón y tres juegos más para cerrar la clasificación ya. Sí, la verdad es que cuando se presentó el momento tratamos de jugar a lo que sabemos, pero también por la premura de Cartago de ir a buscar el empate iba a jugar más directo y de ahí tal vez se iba a partir un poco el bloque, por ahí el profesor tuvo muy buena lectura, los cambios estuvieron muy acertados, nos ayudaron bastante y como usted lo dice, era un partido que teníamos que sacar sí o sí y ya como fuera, gracias a Dios pudimos cerrarlo de la mejor manera. Yohan, usted sí.